Las princesas deslumbran en todo momento. Colección Brillo Real presenta a las princesas Disney. Todo esto es culpa mía. Ella tenía razón, no tenía que haber salido nunca. Lo siento. Lo siento mucho, Flynn. Eugín. ¿Qué? Mi auténtico nombre es Eugín Fitzgerber. Ahora ya lo sabes. Mi cabello es mágico y brilla cuando canto. ¿Qué? Mi cabello es mágico y brilla cuando canto. Brilla, linda flor. Dame tu poder. ¡Ah! 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 ¡Gracias!